Hola a todos y todas. Aquí David, de Cosmic Lithium. Feliz de compartir con los oyentes de Breakfast Club Destructive Editing. Dos horas de música nueva, y semi-nueva pero inédita. Un par de refritos de catálogo propio, y algún que otro préstamo y homenaje manipulado de por medio. Ahora que he cerrado el proyecto, se me ocurren algunos calificativos. Hablaría de dos horas, ambiciosas, coloridas, melódicamente opulentas y tiernas. Personas e íntimas, pero no autobiográficas o programáticas. Irregulares, atropelladas a ratos y lánguidas o meditabundas a otros. Dos horas, finalmente, tumultuosas, malmorfas, pero creo que coherentes. Aquí, la música pierde el rumbo por minutos, pero sigue hacia adelante. Optimista de toparse el mundo, con el siguiente claro. El título alude a Audacity, herramienta de composición, aquí tanto, como el Digital Audio Workstation Standard de tu elección, e integral en el audible descuartizamiento de la forma global, previo al último estadio de mezcla y máster. Nada nuevo planteo aquí. Una justificación de actos destructivos desde el prisma de la creación, la reconstrucción, o la mera inventiva compositiva, que viene tergiversando nuestro uso de la tecnología digital en música unas tres décadas ya. Muchísimas gracias a Breakfast Club, a Radio Relativa, y a todos y todas quienes escucháis. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.